Un aire de paz corre por las calles Así ya, al que se importa bien se le va a dar regalos ¿Ya? Al que se importa más va a tener que pagar porque compra ese regalo La gente comparte un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno a compartir Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno a compartir Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra se niebla, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Es Navidad Te pones la vida Es Navidad Que eres la vida Que no quiero volver a tocar Eres la vida Que soy yo para vivir Para tu amor Para abrazar Que soy yo para la vida Eres la vida Eres la vida Es la vida, es 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 la vida Te pones a abrazar Es la vida, es la vida Es la vida